Una campaña de pedido de colchones, que estamos necesitando últimamente, tenemos mucha demanda y bueno, sabemos que se viene un temporal y bueno, después del temporal la gente se le moja todo, se le humedece todo y bueno, y tenemos muchísima demanda. En este momento ningún colchón, nada como para ayudar. Y bueno, se suma gente mucho del asentamiento nuevo que hay en planta de gas, que está atrás de la pesquera, aparte de que nosotros asistimos a la gente de Costanera, Moreira, entonces está difícil y bueno, no nos queda otra que recurrir a la gente. Cualquier tipo de colchón que esté en buen estado, siempre recordamos que lo que vamos a dar es como si lo recibiéramos nosotros, entonces que esté en buen estado para poder ayudar a la gente. Nosotros estamos los días lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 12, bueno, si no estás circulando un teléfono de contacto que es el mío, porque bueno, entre todo es el que más por ahí la gente conoce y asocia y bueno, por ahí nos pueden contactar y nosotros vamos y lo retiramos. Por lo general, viste que la gente en los asentamientos vive en espacios muy reducidos, entonces por ahí quizás el colchón de una plaza le sirve y el de dos también porque duermen todos juntos, más con estos fríos, viste, que hace, entonces son espacios reducidos, tratamos de no... Pero también todo lo que la gente considere que estamos en unas condiciones y que tenga ganas de acercarlo, lo puede hacer. En este momento estamos preparando alimentos para llevar a la capilla de Cristo Obrero, que también es una de las capillas que nos corresponde asistir. Ellos entregan una vez por mes el alimento y ropa, ¿no? Y bueno, lo que tenemos mucha demanda también es ropa de hombre y de varón, de niño. No hay nada, no hay nada, nada, nada. La gente viene por ahí, pide, ve que hay mucha cantidad en el ropero, ustedes han estado otras veces y se ve mucha cantidad, pero no, de hombre y de niño, varón, nada. La que más renueva siempre es la mujer. Y por ahí lo que llega a veces no llega en buen estado. Entonces recalcamos eso, viste, que las cosas tienen que estar en buen estado para poder ayudar, porque si no es una tarea doble para nosotros.